Hace 50 años, un grupo de valientes se unió en un propósito único. Proteger y defender a quienes nos cuidan a todos. El camino no fue fácil. Enfrentamos desafíos, luchamos contra la adversidad y desafiamos las probabilidades. Pero en cada batalla, encontraron la fuerza en la unidad, la determinación en la solidaridad. Juntos, logramos lo imposible. Alcanzamos derechos laborales, mejoramos las condiciones de trabajo y protegimos los intereses de cada trabajador y trabajadora de la seguridad privada, día tras día. Hoy, celebramos 50 años de solidaridad, de trabajo duro y de logros compartidos. Porque cada paso, cada sacrificio, nos ha llevado a este momento. Unidos, somos invencibles. ¡Feliz aniversario, compañeros y compañeras! Subico. 50 años de unidad y logros.